Pasada las 3 y 30 de la tarde del miércoles, Bomberos de San Gil recibió el llamado de la Policía Nacional sobre un caso de emergencia al interior del Parque Natural El Gallineral. Según la información, un menor de aproximadamente 13 años de edad había sufrido un percance cuando se encontraba en la piscina. Al llegar al sitio, el organismo de socorro encuentra al adolescente consciente fuera de la piscina, siendo auxiliado por la comunidad, procediendo a su traslado a un centro de salud para su atención médica. Se desplazó la ambulancia de la institución, llegando al sitio encuentra un menor de edad, el cual pues minutos antes había sufrido este episodio en la piscina. Uno de los funcionarios del Parque Gallineral es quien realiza el rescate del menor, lo coloca en la orilla y un ciudadano inicia maniobra de RCP. Al momento de que llegan las unidades de bomberos, el niño ya estaba consciente y orientado. Se procede a trasladar hacia el centro asistencial para verificar su estado de salud, ya que pues pudo ingresar agua de pronto a la cavidad pulmonar y sufrir o sufrir algunas otras consecuencias. Entonces, más que todo, se realiza el respectivo traslado para descartar consecuencias a futuro. Según información de algunos testigos, el menor de edad, al parecer, sin saber nadar, ingresó a la parte honda de la piscina, sufriendo inmersión por varios segundos. Ante la situación, un funcionario del Parque Natural El Gallineral ingresa a la piscina procediendo al rescate del adolescente, el cual se encontraba inconsciente. Una persona que estaba allí procedió a realizar maniobras de RCP o reanimación, logrando que el menor volviera a respirar. Por fortuna, este adolescente se encuentra fuera de peligro, siendo valorado por el personal médico para descartar complicaciones en su salud. Para este jueves, la directora del Instituto de Cultura y Turismo dará una rueda de prensa explicando lo sucedido en el Parque Gallineral.